J. Mammon se vio envuelto en un problema judicial luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso sexual con acceso carnal cuando él era menor de edad. Luego de esto, Telefe tomó la decisión de desvincular al ahora ex conductor de la peña de Murphy hasta que la justicia tome una decisión. En las últimas horas su nombre volvió a ser noticia tras conocerse cómo el conductor llamaba al joven en la intimidad. El apodo que J. Mammon le puso a Lucas Benvenuto en las últimas horas se conocieron detalles aberrantes de los testimonios que Lucas Benvenuto dio ante la justicia, entre ellos cómo era el aterrador apodo que usaba el conductor para llamarlo. Ángel de Brito leyó en Lamb, América, parte de la denuncia de la víctima, que reveló un dato abrumador sobre la relación entre ellos. Me mandaba canciones de amor y yo también. Me había puesto un apodo, me decía, pelusa porque decía que era como un gatito tierno y suavecito. Él era el sapo, porque era horrible al lado mío, dijo al momento de la denuncia. Si bien no podía evitar la atracción por mí, también se cuidaba de que nadie se diera cuenta de que se iba con una persona menor de edad a su casa, leyó el conductor. La denuncia de Lucas Benvenuto a J. Mammon por abuso sexual con acceso carnal ha generado muchísima conmoción en el mundo del espectáculo, con muchas figuras de la televisión saliendo a hablar y compartir su opinión. El conductor de la peña de Morphe se declara inocente y su grupo de abogados estaría ideando una manera para recurrir a la hipnosis y al uso de un polígrafo. Punto. Un saludo.